De las autoridades parroquiales y a todos los directores, directoras, rectores y rectoras de las unidades educativas, padres de familia, invitados especiales, público en general que nos acompañan en este acto muy importante como es la exposición de biografías, de personajes importantes de esta bella parroquia como es Machalilla. Nos sentimos muy contentos en este día muy especial para nuestra institución como es el GAC municipal representado por el señor Miguel Truva Murillo, alcalde. Sentimos, escuchamos y vemos un ambiente muy fraterno y amistoso. Queridos estudiantes, deseo el mejor de los éxitos para todos ustedes y el hecho de estar aquí los hace merecedores de rendirle pleitesía por su valentía de haber realizado un trabajo tesonero en conjunto con sus maestros y autoridades de su querido plantel. Como representante del Departamento de Patrimonio y Cultura y Deporte del GAC municipal de este bello cantón, tengo el agrado de dar una cálida bienvenida a todos los presentes que hoy se incorporan en esta actividad y a las autoridades invitados especiales, compañeros, compañeras, que podrán apreciar con gratitud el desenvolvimiento de cada uno de nuestros estudiantes. Con un aplauso merecido y caluroso para todos ustedes y finalmente, éxito en el desenvolvimiento de cada uno de ustedes, queridos alumnos. Muchísimas gracias.